Esta es una lucha en contra de la censura y hemos recuperado la entrevista que el dictador Nicolás Maduro nos robó el pasado 25 de febrero. En la entrevista van a ver cómo Nicolás Maduro trata de tapar el iPad donde yo le estaba mostrando a unos chicos comiendo de un camión de basura y en ese momento termina la entrevista. Lo que ya no van a ver es cuando él me da la espalda y se va, cuando yo le digo que eso solo lo hacen los dictadores. Y lo que no van a ver tampoco es cuando Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicaciones, se acerca y dice que esa no es la entrevista que ellos habían autorizado y ordena a los agentes que confisquen nuestras cuatro cámaras y las tarjetas de video. Gracias a fuentes confidenciales de Univision dentro y fuera de Venezuela logramos recuperar ese video cuya entrevista completa vamos a transmitir el domingo por la noche. Por la seguridad de las fuentes y de las personas que nos ayudaron a obtener este video, yo no puedo dar a conocer quiénes son ni cómo lo hicimos porque pondría su vida en peligro. Es el mismo debate que hubo con el tema de Reforma. Reforma obtuvo por fuentes confidenciales la carta que envía el gobierno de México al rey de España y el presidente de México, López Obrador, le había pedido a Reforma que diera a conocer sus fuentes. Eso no se puede hacer. Eso es un ataque a la libertad de expresión. Y así como Reforma no lo hizo, nosotros tampoco lo podemos hacer.